El más maldito loco, el más puto al perro, arriba la violencia. ¡Espere! ¡Espere! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracie! 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 ¡Vamos! ¡Este queidre de la lucha! ¡Gracie! ¡Gracie! Ya no me acuerdo qué iba a decir Pero Lo importante es decir de Metzia Que eres buen luchador Ya se escucha bien, bien, bien Eres buen luchador Y esta noche Reconozco que tienes agallas Dame la mano y levántate Porque esta noche El ganador no fui yo Fue el público A verlo ¿Qué me dicen? ¿Me ganaste? ¿Qué me dicen? Pero en verdad Le agradezco que me hagas La oportunidad En verdad te lo agradezco Y tengo que aceptar Que eres muchísimo Que yo Espero algún día Ser mejor que tú ¿Cuál es el campeonato que tienes? ¿Cuál es el campeonato que tienes? ¿Cuál es el campeonato? ¿Por qué? ¿Cuál es el campeón? ¡Gracias!